Hola, soy el doctor Lápez Eugenica de San Pedro para la presentación de la novela gráfica musicada El Caballero de Olmedo y su suerte en la feria de Medina. No me acuerdo exactamente cuando Félix me comentó el día que tenía de hacer un cómic de El Caballero de Olmedo, pero cuando me enseñó, ya el libro ha acabado, sin duda, me quedé bastante impresionado. Porque la de López de Vega son muchos libros y cómics que se han hecho de El Caballero, pero este cómic viene muy bien ilustrado Los Rincones de Nuestra Villa. Es para todos los públicos y les voy a presentar a los autores de este cómic. Carlos Rodrigo Vicente, nacido en Pamplona en 1982, empezó sus estudios musicales de flauta a travesera a la edad de 8 años. A los 16 años empieza a agrar el medio de flauta en Turela y se traslada a Pamplona posteriormente al Conservatorio Navarro, Pablo Zalanzate, a cursar estudios superiores de flauta a travesera y composición de la mano de profesores como Joseba Torre, Jesús Eseverría y casas magistrales particulares de la mano de Carles Guilovar y Teresa Catalán. Premio Nacional de Música 2017 y Premio Píncipe de Liana 2021. Pertenece también al grupo de cámara Atlus Day desde el año 2000. En 2002 comienza a agrar el medio de piano con Jean-Martin Van de Mar. Desde 2009, año en que terminan los estudios superiores de flauta a travesera y composición, se dedica a la docencia de la flauta a travesera, el piano y lenguaje musical por diversas escuelas de música de Navarra y de Río. A sí mismo se dedica a la producción musical de proyectos diversos, desde música para videojuegos a récord para bandas y grabación de grupos en su zona de estudio. Inferio y Valle o Revenga ha sido en un mero localidad para que siempre se ha sentido vinculado a pesar de llevar unas décadas en varias regiones españolas trabajando en distintos proyectos industriales. Desde siempre es conocida la aficionada por la pintura y arte plásticas, habiendo hecho varias exposiciones individuales y colectivas, especialmente en Castilla y Oro. Destaca como exposición individual la que se denominó Sentimientos musicadas por Andrés Calón. Actualmente, parte de su obra pictórica está distribuida por buena parte del territorio español así como Suiza, Portugal, Puerto Rico y Estados Unidos. Perteneció al grupo Balbal de Artes Plásticas. Ganador de varias ediciones del concurso de carteles de fiesta en Romero. También el segundo premio de fotografía Camino de Santiago 2006. Ambos han hecho el proyecto común de ilustración y música al caballero Romero y su suerte en la feria bienvenida. Que le van a presentar continuación. Aplausos ¿Soy un jorahora? Sí. Bueno, os decía que estoy encantado de que estéis aquí esta noche compartiendo con nosotros. La verdad que es una satisfacción y una emoción en la que siento el venir a Olmedo, a mi pueblo, al santuario de la obra de Lope y que me haya esta oportunidad de brindaros la presentación. Bueno, comenzamos aquí un ciclo de presentaciones que terminaremos en Navarra a finales de año. Ya estaremos también en el campo. Y claro, no había otra cosa que... La primera presentación tenía que ser un bien, como es obvio. Hace tres años, más o menos, venía a entregar unas ilustraciones para el concurso de cárteres de Olmedo, de las fiestas, y según venía con el coche, se había representado unos días antes aquí la versión popular del caballero de Olmedo, y me planteé, bueno, pues ¿por qué no hacer un cómic sobre el caballero? Empecé a dar vueltas, lo comenté con algunas personas que estén por ahí, que ahora los puedo ver, pero no contestarán, a las cuales agradeé con su silencio también, que ya lo han tenido, y me fueron animando y, bueno, pues fui haciéndolo y fui madurando la idea y hasta aquí hemos llegado, hasta esta obra ya terminada. Cuando decidí hacerlo, pues se me saltó una duda. Sabemos todos que la obra de Lope, pues, comienza con Alonso enamorado, comienza sabiendo que se han enamorado en las ferias de Medina, pero a mí me quedó la cosa, ¿no? Es decir, Alonso, Edano, en las ferias de Medina, ¿cómo llega a esta Medina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué las ferias de Medina? Porque las ferias de Medina en el siglo XVI tuvieron una importancia a nivel europeo, y digo, pues lo voy a contar, así. Y es el capítulo que he añadido a esta, es la inventiva que tengo en este formato, esta versión del cabello de Medina. Parten Alonso y Tello hacia Medina, lo cuenta Lope, Lope de Vega aparece para aquí, se entera de que algo ha ocurrido, se interesa y descubre que dos holmedanos han ido a las ferias de Medina a comprar unos aperos de caballería, y en el viaje, pues, le cuenta, pues, las batallas de Olmedo, la guerra de las comunidades, la historia de los distintos hombres que estuvieron por aquí, parte de la historia de la mejorada, llegan a Medina y viven un poco las ferias, la importancia que tienen las ferias de la época. Esto lo he hecho un poco a modo didáctico, a modo divulgativo y a modo que la gente, pues, lo vaya conociendo o se le refresca la música. Y luego, la segunda y la tercera parte de mi cómic, pues, he sintetizado lo que es la obra en sí de Lope, con lo cual he mantenido los tres actos del teatro, convertidos en tres capítulos, un teatro clásico del siglo de lo español, he mantenido la misma estructura, pero lo que ha sido es eso, concentrar en los dos últimos capítulos lo que lo habla de Lope y la primera, la que se acaba de comentar. Aquí he hecho un poco de juglar. He cogido la obra de Lope, le he dado unos giros, me he tirado ahí una cosa personal, pero la devuelvo como lo devolvían los juglares del siglo XVI, con la esencia, no pierde nada, la obra de Lope no se toca para nada, a pesar de que juego yo un poquito con los personajes y eso es que tenía muy claro, lo iba a devolver tal cual. Hablando un poco del diseño de los dibujos, lo que he pretendido con ello es que fueran unos dibujos cercanos. Quería recuperar esa mesa camilla que espero no olvidemos, las generaciones que hemos vivido en torno a ellas, sobre todo las sobremesas de las navidades, lo que van a ser a mi padre y mi hermana, que seguramente la recuerden. Yo quería recuperar eso, quería recuperar que los padres y los abuelos y los hijos se sienten en torno a una mesa camilla y identifiquen Lomedo con las ilustraciones que he hecho, que se identifiquen con su pueblo, con su historia, con su pasado. Es una manera de comprender su presente y hacerlo más cercano. La idea de recuperar la mesa camilla. Me he tomado algunas licencias dentro de Caballero Lomedo, en las construcciones, me he saltado a ciertos rigores porque así lo he creído conveniente, no altero para nada. Lo he hecho así para que todo el mundo se identifique con el sitio. En Olmedo, a lo mejor no tanto, con algunos techados de las iglesias, evidentemente los he actualizado para identificarlos, no estarían así en la época. En Medina, ahí se había jugado más, me he tomado más licencias. Y en los dibujos se han dividido con mucha simbología. Hay algún cameo dedicado a mi familia, a mi madre, a mi padre, apareció por ahí. Me apotecía hacerlo. Y eso es lo que he pretendido con ella. Y había que darlo a ambiente, había que darlo a aroma, había que situarse en la época. Y cuando estaba haciéndolo, pues mi amigo Carlos que intentó enseñar mi flauta, no lo conseguí, pero por mí no. Le dije lo que estaba haciendo y le pedí que si podíamos hacer algo. Se fue entusiasmando, fuimos haciendo un trabajo conjunto. Lo pasamos muy bien, la verdad. Se ha dicho. Y ahora nos va a contar un poco técnicamente qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho tal como nos lo vaya a presentar. Hoy paso a Carlos Rodrigo. Buenas noches. Hace unos años, Félix me propuso la idea de dar ambiente musical a una obra que estaba haciendo. Cuando me enteré de la obra que era, me lo tomé como un reto y más tratándose del caballero de Olmedo. Sabiendo de la importancia que tiene aquí esta obra, en esta preciosa ciudad, que era el caballero de Olmedo, paso ya a comentarles cómo he puesto música a esta historia. Les voy a comentar un poco también el tipo de lenguaje o estilo que he utilizado. Se trata principalmente de música medieval, aunque también me he permitido alguna licencia de estilo, como puede ser romanticismo, clasicismo, música cinematográfica, etcétera. También he incluido algunos recursos creativos curiosos, como puede ser el hecho de tomar elementos y sonidos externos y fusionarlos como si fueran parte de la música, tratándolos como un instrumento más. Este es el caso del sólido del río, el multidio de la gente, las pisadas del caballo que van a tempo, las espadas, voces en la noche, campanas, etcétera. Y pasamos a escuchar algunos de los temas musicales de la obra. El primero es el tema de Alonso, que el tema de Alonso y su salida del dedo junto al teño fueron los primeros que compuse. Y está formado por una nota larga, una corta y otra larga, tal que así. Y este tema lo voy modificando en función de la escena que toca, pero se identifica perfectamente que es el tema de Alonso adaptado a la circunstancia del cómic que tenemos en cada pasaje. Vamos a escucharlo. Alonso El siguiente tema es Recordando la Historia. Para musicalizar las batallas he utilizado instrumentos de viento metal y percusión principalmente. Vamos a escuchar Flametillo. ¡Gracias! 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 Bien, el siguiente tema es Llegando a Medina y debido a la influencia mudéjar para este tema me he inspirado en instrumentos y escalas árabes. ¡Gracias! Bien, el siguiente es Ferias y Mercados y representa un ambiente festivo y desenfadado. ¡Gracias! Ahora el siguiente tema es Alonso e Inés se encuentran. Vamos a escuchar ahora dos temas que en el primero se representa el encuentro entre Alonso e Inés y en el segundo el cortejo amoroso entre ambos. Alonso e Inés Alonso e Inés Bien, el siguiente tema es Juego de Intenciones y se reflejan las artes que tienen entre ellos dos para poderse encontrar. Juego de Intenciones y se reflejan las artes que tienen entre ellos dos para poderse encontrar. El siguiente tema es Alonso y Rodrigo Serretán. Se trata de una música épica representando el vuelo de espadas. Este es uno de los ejemplos que ponía al principio de que un sonido externo incluía como instrumento, en este caso las espadas. Y el tema del uso de las notas larga y corta también se puede identificar, adaptado a una circunstancia más dramática. Y el tema del uso de las notas larga y corta también se puede identificar, adaptado a una circunstancia más dramática. Y el tema del uso de las notas larga y corta también se puede identificar, adaptado a una circunstancia más dramática. El siguiente tema es Suerte de Toros. Hay un pasaje importante dentro de la obra cuando Rodrigo cae a los pies del toro y Alonso le salva de una acogida segura. Musicalmente lo he presentado así. Vale, y llegamos al último, Noche y Muerte. Cerramos con el pasaje que ha dado origen a la obra, que en Noche le mataron al caballero, la gala de Bedina, la flor de Olmedo. Este va a ser un poco diferente y se lo dedico a ustedes. Musicalmente lo he presentado así. Que en Noche le mataron al caballero, la gala de Bedina, la flor de Olmedo. Musicalmente lo he presentado así. Gracias. 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 Gracias.